Hola y bienvenidos a mi canal, me acabo de salir de bañar así que por eso tengo una cara un poquito pálida, más de lo normal pero bueno, les traigo una serie de After High que son como de regreso a la escuela, que traen sus computadoras las pienso vender porque ya no tengo espacio y esa línea me gustó en su tiempo y ya no, ya no colecciono el After High de otras líneas que no sean las básicas, así que se las voy a mostrar antes de despedirme de ellas Primero tenemos a la hermosa Madeline Hatter, que esta me encanta, es mi personaje favorito de After High casi casi me encanta el cabello que le pusieron, es como un mentita y me gusta más así como que medio lacio ondulado que chino como lo hacen algunos collectors, tiene su diademita, tiene este vestido muy muy bonito las articulaciones de esta línea son más duras, o sea de más calidad y los zapatos sí son un poquito más básicos que las primeras pero está hermosísima, además de que trae como que sus libros como bolso, tiene una computadora que ahorita se las enseño abierta muy muy bonito y bien hecha, tiene su tarjeta que dice Maddie y también venían con un peine bien muy completa solamente les hace falta la base y ya, la arman sigue este personaje que es Michelle Mermat y es uno de mis personajes favoritos, o sea vean que hermosa está y vean la muñeca o sea yo la compré porque era una de mis favoritas que habían salido, pero aquí la hicieron muy panzona, vean la cara toda fea bueno es hermosa pues, pero me hubiera gustado que se pegara mucho el personaje, igual el cabello me gusta mucho de muy bonito color, su maquillaje me encanta pero la cabeza está muy grande ya dejándola de criticar, tiene un outfit muy bonito pero básico, pero va muy de acuerdo a sus gustos y las zapatillas están muy muy bonitas, son de libros ella venía con esta computadora que ya se la voy a mostrar abierta dice Rafter High 2003 de Mattel en color azul, trae su peine dorado y su tarjeta y de esta línea de tres muñecas la que más me gustó fue esta, esta ya la empaqueté, está demasiado bonita el cabello es hermosísimo y un poquito más largo que las demás no es muy realista ya que esta tiene el pelo larguísimo y aquí lo tiene un poquito más cortito por el presupuesto que tenían pero el maquillaje es hermoso, esta muñeca fue mi favorita, vean su outfit, fue mi favorito y les diga de sus plataformas todas darks, muy buena muñeca también tienen sus accesorios dorados y su tarjeta y las voy a vender, están empaquetaditas, muy bonitas, en excelente estado, eran mías y bueno, espero que les haya gustado este video de mis tres doll y nos vemos en un próximo video, adiós les sigo mostrando mis muñecas de Rafter High, así que bienvenidos a mi canal esta línea es una como de gala, no estoy seguro, pero vamos a verla a esta línea como que le metieron un poquito más de ganas porque hasta areteras pusieron y esta muñeca es mi favorita de esta línea, creo que la línea, di el cabello muy largo como antes y la línea creo que se llama Powerful Princess y bueno, el vestido está muy vasijito, pero está hermoso o sea, como para ser de mala calidad, esta calidad, o sea, están muy bonitas tienen sus medias, pues, pintadas o escúlpidas está muy bonito la muñeca después sigue Apple, que no me gusta tanto pero me gusta su outfit, todo dorado en diva o sea, esto imagínense de buena calidad y la hubieran dado y mi favorita personaje es Maddie me gusta que esté sonriendo el amo les queda más a la severa after high que estén sonriendo y sus zapatillas son hermosas este outfit me gustó mucho igual el cabello me gusta mucho y ellas venían con estos tres anillos, estos tres accesorios estas tres bolsas estos tres cepillos y estas tres tarjetas así que es una colección muy, muy, este como quien dice bien hecha pero sin presupuesto y bueno, me gustó haberlas tenido pero las tengo que vender así que me despido de mis hermosas dolls ¡Gracias! ¡Gracias!